¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Cote, Cote, Cocó! ¡Hola Chiquitrina! ¡Me estás secuestrando! ¡Cuidado Guti! ¡Me quieren secuestrar chiquita! ¡Me quieren secuestrar! ¡No hombre Guti! ¡Eh Guti! ¡Adiós! ¡Adiós Guti! ¡Adiós! ¡Anda loquillo ese Guti! ¡Sí! ¡Ay chiquita! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Este! ¡Pues vamos a ver los nuevos depas Guti! ¡Tacos de canasta! ¡Qué rico! ¡Yo quiero tacos! ¡Yo quiero tacos señor! ¡Señor! 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 ¡Quiero tacos! ¡Tacos! 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 ¡Tacos de canasta! ¡Quiero tacos! ¡Quiero tacos! ¡Quiero tacos! ¡Ay! ¡Señor! ¡Quiero tacos! ¡Tacos! ¡Señor! ¡Bueno Guti! ¡Pues me dio una hamburguesa! está bien, lo acepto. ¿Cuántos tacos quieres, señorita? ¿Que tú también vendes o qué, Guti? Yo también me infiltré. Guti, bueno, es que me dio una hamburguesa en vez de tacos, Guti, pero no importa, está bien. Son veinte pesos. ¡Ah, veinte pesos! Veinte pesos. Ahí está, señor. Ahí está. Ahí está, señor. Agárrelos. Agárrelos, agárrelos. Mire, mire. Hasta le doy propina a esta. Sí, quédese con el cambio. Quédese con el cambio. Bueno, ahora sí, Guti, ya vamos a... Nos distraen. Chicos, hay unos nuevos depas, así que nos vamos a budar a estos nuevos depas, ¿verdad, Guti? Sí, así es. Entonces, chicos, son tres nuevos depas, así que vamos a verlos. Primero, vamos a enseñar primero los que son sin robux y al último el que es acá con robux. Así que vamos, Guti, al depa. Vamos al depa. Sí, a los nuevos depas. Chicos, ya nos vamos a cambiar a estos nuevos depas. Ya no vamos a vivir por lo pronto allá. ¿Dónde es? Pues, ¿por qué queremos estar aquí? Aquí es. Aquí, Guti. Oye, está arriba. Ponle seguro, ponle seguro. Sí, ahí está. Déjate, hago rumi, Guti. Ahí, gracias. Listo, rumi. Entonces, chicos, este es el primer departamento. Vamos a enseñarlo. Sí, sí. Aquí está la entrada, muy bonito, todo. Sí, muy bien. Lo del bebé, chiquito, Guti. ¿Lo de qué? Voy a poner lo del bebé, Guti. Ah, sí, cierto. Ya se lo estaba olvidando el bebé, Guti. ¿Dónde está el bebé? Ah, la pusimos en la guardia. Aquí está, aquí está. Mira, aquí está. En su cuna. Ah, sí, aquí está. Miren, chicos, aquí está la entrada, muy bonita, todo muy bien. Al entrar, está un comedor, muy bonito, aquí. Muy padre. Guti está atendiendo ahí a una persona. Aquí es el área de la sala, muy padre, muy bonito. Ay, qué rico. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Qué tal, Guti? Ah, qué rico. Ah. Ah. Mira, y acá están los baños. Es lo más importante de toda la casa. Sí, aquí está el baño, luego a un lado de la sala. Guti lo está estrenando, claro que sí. Le doy el visto bueno, muy bien. Muy bien, sí pasa la prueba, Guti. Sí, 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 está aprobado. Muy bien. Me gustó. Entonces, y aquí está Guti, aquí afuerita, una terracita, o cómo se dice, una... Ah, sí, sí, sí. Mira, y estamos en pleno centro, Guti. Ay, chiquito, mira. Mira, y aquí te relajas. A ver, vamos. Aquí te relajas, comiéndote una burguisita, claro que sí. Qué rico, qué rico, o tomándote un chesco. Sí, Guti. Sí, claro que sí. Mira, aquí podemos ver qué están haciendo los vecinos, qué está pasando en la ciudad, de mitoteros, Así, tomándote tu tacita de café. Oh, claro que sí. Mira, están robando el banco. Mira, Guti, acá a la izquierda ahí se ve el restaurantito, acá está el cine. Sí, claro que sí. O sea, estamos en pleno centro, Guti. Sí, chiquito, oye, aquí estamos en pleno lugar de tráfico de personas, de tráfico de gente, ¿no? O sea, ahí... Sí, Guti. O sea, aquí, aquí, aquí estamos... No, espérate, 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 pero estoy viendo allá... Bueno, luego nos explicas, pero... ¿Me explicas eso? Pero, ¿a poco está el club aquí a un ladito? Sí, aquí está pegado, Guti, el club. Oh, chiquito. Así que, bueno, esta zona es un poquito ruidosa, Guti, ¿eh? Bueno, pero para una persona que le gusta estar... Estás chocando con el video. Sí, no, es que estaba checando a ver si estaba resistente. Mira, aquí están las ventanotas, bien padre, Guti. Muy bien, muy bien. Aquí está la cocina, muy padre, muy bonita, muy minimalista. Sí, claro que sí. Aquí a un ladito de la gasolinera, muy seguro, claro que sí. Claro, Guti. Claro que sí, creo que sí. A una lavavajillas, la estufa, microondas, mira la trona para el bebé. Ah, mira, chiquita, con su... la chimenea. su chimenea, su fogata. Aquí está la computadora. Sí, sí, el setup. Mira que hay otra recámara, Guti, aquí, una litera con otra recámara. Unas ventanotas, bien padre. Podemos cerrar las ventanas, así. Para que nadie nos vea. Ay, chiquita, esta recámara está muy grande. Sí, a ver. Y luego por acá, ¿qué hay? ¿Este qué es? ¿Un cuadro o qué? Espejos. Ah, mira, Guti, aquí está esta recámara, muy padre, con la cunita para el bebé, la caja fuerte. Y con su baño. Y con baño, Guti. Y el delante, mira, para que yo esté aquí y tú no me veas. Ah, sí, cierto. Muy bien. Entonces, ¿cuántas recámaras tiene este? A ver, una... Como tres, ¿no? Sí, una, dos, tres... Ah, no. No, son dos recámaras, Guti. Ah, ¿son dos nada más? Sí, son dos recámaras. Ah, sí, cierto. Entonces, son dos recámaras con dos baños, pero una de las recámaras tiene lugar como para, cuatro personas, ¿no? Mira. Ah, sí. La litera y esta doble. Muy bien. Andan buscando trabajo, Guti, dice aquí la señorita. Ah, ya se fue. Entonces, este es el primer DEPA, chicos. Ahora, vamos a ver el segundo DEPA, Guti. ¿Qué te parece? pues ya estamos en el segundo departamentito, Guti. Vamos a entrar. Sí, eh, eh, eh. Vamos a ver qué tal está este, chiquita. Este es el segundo departamento, Guti. Oh. Mira. Aquí al entrar... Este se ve más elegante. Sí, ¿verdad? Parece. Ay, sí. Mira, Guti, la pantallota, ¿ya la viste? Ay, sí, chiquita. Ay, qué padre. Mira, un hamster. Este, este también es gratis, chicos. Este. Mira, Guti, la terracita. Aquí está. Oh. Aquí está, con sus asientos, muy padre. Mira, ¿eh? Mira, aquí podemos ver el pasillo. ¿Quién está tocando? Está muy bien. Chiquita, este me está gustando un poquito más porque se ve más elegante. Sí, es que el piso como que le pusieron una alfombrita. Sí, 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 pero los muebles, mira. Mira, Guti, la... Me gusta, Guti, me gusta. Sí, claro. Vamos a tomar el café. Bueno, entonces aquí una sala. Ah, mira, Guti, la recámara, aquí está luego luego. A ver, oh. Ay, chiquita. Esta, Guti, se parece como a la casa, una ecológica, ¿te acuerdas? La casa ecológica. Ah, sí, que tiene puras plantas. Sí, 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 ese cual dices. Aquí está la cocina, acá está otra recámara. Aquí también. Oh. Mira, aquí está el set-up. La computadora. Aquí está otra recámara. este es de tres recámaras, Guti, este. Es que en realidad son dos, en realidad son dos, ¿no? Pero esta, la mala divide un... las literas de esta con una pared así de vidrio. sí, sí, sí. Bueno, pero está bien, chiquita, porque sí, sí, es cierto, son como tres, ¿no? Porque están individual cada una. sí, sí, sí. Y aquí está el baño, Guti, este. Qué bonito. Ay, chiquita, ya nuestra bebé la dejamos con la niñera, ¿ok? Sí, sí, Guti, la dejamos con la niñera, porque hay mucha inseguridad últimamente. A ver, vamos, yo te digo si esto está cómodo. Ah, sí. ¿Qué tal está, Guti? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, me parece muy bien. A ver, vamos a poner los accesorios de bebé, porque no los he puesto, para ver dónde va la cuna y todo eso. Muy bien. Vamos a ver. Oh, la cuna va acá. ¿Dónde está, Guti? En la recámara principal, acá atrás, mira, aquí está. Ah, ok, aquí atrás. Mira, aquí está el roperito este, mira, qué bonito. Ay, sí, oye, está muy padre, chiquita. Este me gustó más, este de pa' me gustó más. Ah, está muy bien. Eh, se metió una, se metió una, aquí en la casa. ¿Cómo se metió? Porque no le pusiste seguro, se me hace. Sí, sí le puse seguro. Un poco. Ya se salió. Es que, se andan metiendo mucho en los departamentos, porque ahorita es la novedad, chicos. Sí, entonces vamos a ver el último departamento, y es al que nos vamos a cambiar, Guti. Yo a este le doy como 9, 9, un 9. Sí, yo también le doy un 9, Guti. Muy bien, chicos, ya estamos en el departamento número 3 y es mi favorito, Guti. Ah, este es el que más te gusta. Bueno, pero este es el VIP, este es el que se compra con Robux. Sí, este es con el paso, con los Robux y eso. Vente, Guti. O sea, que debe estar mejor. Oh, ¿y esto? Miren, chicos, entrando a la derecha, tenemos el baño, Guti, aquí. O sea, luego entrando está el baño, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta, mira, y aquí está como un cubiculito, muy bien, muy bien. Sí, Guti. ¿Y luego aquí? Y aquí está una recamarita, mira, te fijas. Esta recamarita muy bonita, y de este lado, ¿qué? ¿Y acá qué? Ah, y aquí ya sales. Aquí sales a la salita, Guti, a la salita. O sea, que parece que esta recámara de acá, chiquita, es como para invitados, ¿o qué? Sí, puede ser, Guti, para invitados. yo sé que me lo vas a decir después, pero ¿y esas escaleras? Ah, ahorita te lo digo, Guti, al último, al último. Oh, muy interesante. está, entramos, está este pasillito, y aquí está la sala, aquí está para poner al bebé. Me gusta mucho la cocina, me gusta mucho la cocina, chiquita, mira, aquí podemos sentarnos, y aquí comemos, claro que sí. Sí, 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 sí. Y aquí para que coman a la bebé, mira. O sea, aparte de su comedorcito, que está aquí Guti, muy bonito, tiene aquí como una barrita, también para, para que, mientras que yo estoy cocinando, Guti, pues tú estás platicando aquí conmigo, en esta barrita, y pues aquí estamos conviviendo, bien padre, bien bonito. Sí, mira, y tiene detector de metales también. aspirador, Guti. Bueno, entonces, aquí está la cocina, y después para acá, está, esta recámara Guti, la principal. Vamos, vamos. Aquí tenemos la cunita para nuestra bebé, también, mira, aquí está el set up, la computadora, y aquí está el vestidor, con su caja fuerte, y aquí tenemos nuestro, nuestro baño propio, Guti, particular. Uy, qué padre, mira, y aquí, está rico. Estránalo Guti, estránalo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver por acá, qué más, pues creo, creo que eso es todo, a ver. Mira chiquita, esto está muy, muy, muy padre, no, parece que no tiene sentido, pero se ve padre, mira, esa ventana con un, con una pared ahí de, de ladrillos. Ah, esta es la chimenea Guti, a ver. Un poco, ah, es que no vi los troncos. Sí, es que no se ve Guti. no se ve, pensé que era una, una y una ventana hacia la nada. Y lo más padre, y lo importante de este Guti, es que seganche para acá. Vamos, 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 está cerrado, entonces vamos a abrirle, súbete Guti. Vamos, vamos. Oh, y aquí tenemos una, que es terraza Guti, se puede decir. Sí, chiquita, pero es una alberca. Sí, Guti, con alberca propia, Guti. Sí, oh, está bien bonito, no, definitivamente este se sacó un 100. Sí, Guti, definitivamente. Este de par. Muy bien, Y aquí mira, para relajarnos, claro que sí. Comiendo. Oye, chiquita, y luego para acá, ¿qué es? Es la casa, el techo, o sea, que podemos ver por el techo. Sí, Guti, el techo de nuestra casa. Oh, y estos son vídeos. Está muy padre, ¿verdad Guti? Sí, y mira, me puedo ir para acá también. Nada más que mi duda es, Guti, que si por ejemplo yo escojo el depa de abajo, a lo mejor no puedo seleccionar este departamento, ¿verdad? Por lo de la alberca. Sí, no, no, no se puede. ¿Dónde vas a poner la alberca? Sí, se me hace que este, este tiene que ser el, el de medio arriba. Mira, y con helicóptero. Ay, Guti, ese helicóptero se puso ahí. Estás de novedoso, Guti. Guti. ¿Pero te pusiste el copiloto, Guti? Ah, ¿y yo? Estoy en el copiloto. No sabes manejarlo, Guti. No, ¿cómo se maneja? Tienes que hacerle para arriba o algo así. No le sabe, no le sabe. No. Bueno, eh. A ver, a ver, Guti, pásate el copiloto. Aparece. Ahí está. A ver. Ah, pero es que yo con la tableta, ¿cómo le hago? No lo puedo controlar, Guti. Ándale, ándale. Es que no se puede. ¿Cómo avanzas? ¿Cómo avanzas? A ver. No sé cómo avanzar. Chiquita, bajémonos, bajémonos, bajémonos. ¿Por qué? Eh, pues porque ya no se pudo. Ah, ya, 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 ya le entendí, Guti, ya le entendí. Ay, ya, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es donde dice speed, acelerarle aquí. Listo. Ahora, ¿cómo lo subimos, Guti, a nuestro depa? Con una escalera. Sí. A poco. Está bien mal. Eh. Eh, ya llegué. Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, chicos, aquí está este alberca bien rica. Sí, chiquita. Este depa me encantó. Aparte, tiene su propio helicóptero. Me encantó. Vamos, vamos, vamos. Entonces, chicos. ¿Y luego cómo le cierras? Ya, aquí ya nada más le cierro y ya, Guti, con el candadito. Oh, muy bien. Entonces, chicos, este es el depa donde vamos a vivir, Guti. Sí, chiquita. Y ahorita ya se hizo de día, pero cuando se haga de noche, nos podemos ir al club. Sí. Sí. Bueno, chicos, pues, este fue un videíto de enseñarles los nuevos departamentos. Estuvieron muy bonitos, muy padres. Y díganos en los comentarios, ¿cuál departamento les gustó más? ¿Verdad, Guti? Yo, yo. Sí, claro que sí. Bueno, hasta pronto. Adiós, amigos. Adiós, Guti. Menealo, menealo. sí, menealo, menealo. Bueno, bye. Adiós, nos queremos mucho. Adiós. Bye. ¡Suscríbete al canal!